El año 25 se inaugura en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una muestra del artista uruguayo Joaquín Torres García. Y vamos a hablar de esto con Jaime Clara. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Jaime, estimadísimo. Muy bien. ¿Qué entusiasmo? ¡Sí! ¡Sí! Me gustaría golearlo más. Es una super noticia. Realmente porque después de muchísimos años, una vez más, Torres García vuelve por lo grande a los Estados Unidos, un lugar donde además fue emblemático su pasaje por Nueva York en los primeros años del siglo XX. Recordemos que nació en 1874, murió en 1949. Y es la gran figura del arte uruguayo en función de lo que ha sido como matriz. Nos ha marcado la cultura y los movimientos artísticos del mundo de habla hispana, del norte sobre todo, porque allí en Estados Unidos generó su teoría del universalismo constructivo, digamos. Ahí es donde se genera toda la teoría que hizo que Torres García trascendiera su arte plástico para generar teoría. Y bueno, hasta el mes de febrero va a estar esta muestra, que es una retrospectiva desde sus comienzos en Barcelona hasta lo que fue su última etapa aquí en Uruguay con sus juguetes y con sus esculturas. Cuando hablamos del MoMA, es uno de los museos más importantes a nivel mundial. Sin lugar a dudas, lo que puede ser quizás el rubre en términos de trascendencia turística para Francia... Claro, la cantidad de gente que pasa por día por esos museos. Exactamente. Déjenme que en el sitio donde va a estar colgada la muestra de Torres García, el mes pasado cuando fue a la Asamblea de la ONU había una muestra de Picasso. Claro. Para poner más o menos en balanza... Y es más, se dice que Torres García desde el punto de vista artístico es el padre de Picasso y Jean Miró, ¿no? Entonces, porque por razones de edad, digamos... Tiene un sentido. Exactamente. Pero bueno, lo interesante es ver, primero destacar la trascendencia de eso. Pero también el Uruguay ha sido muy particular, como lo es con muchas opiniones en materia de cultura, con sus figuras, porque también es muy criticado. Porque también las fórmulas de Torres García se repiten mucho hasta el hartazgo en remeras, en los colores, en los posavasos. En muchos museos, el MoMA es uno de ellos que tiene un local a la venta. Para encontrar... Recién veíamos el mapa al revés, que era lo que decía, ¿no? Exactamente. Poniendo el sur arriba a la punta y hay muchísimos relojes que los turistas se llevan aquí como... Sí, está el Museo de Torres García, la peatonal de Zalandí. Exacto, el mate, los posavasos, todo eso. Eso en el MoMA lo podemos encontrar. Y seguramente puede haber algún merchandising, pero el tema del merchandising no está mal en tanto difusión de la obra, de un artista. El tema es cuando un artista marca tanto y se vacía de contenido y se repite sin sentido. Claro. Vos pasás, vas al mercado de los artesanos o vas a la peatonal de Zalandí o a la feria Villavearri. Sí, lo ves en tanta cosa que ya no sabés ni... Exactamente. Terminás en las tarjetitas con la frase de Cortázar al lado. Ah, es muy buen ejemplo ese. Entonces, cuando se vacía de contenido. Es políticamente correcto también hablar de Torres García y a veces no se lo cuestiona. Y lo interesante es que el hombre generó una escuela y una teoría que marcó al mundo en el siglo XX. Y eso ha sido reconocido en el mundo antes que en Uruguay. A partir de ahora, entonces, lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que el mundo reverencia a Torres García y que Uruguay debe ser lo suficientemente atento a esos acontecimientos. Sin ser condesendiente. Hay 190 pinturas, frescos, hay de todo. Y varios que son enviados de Uruguay, ¿no? Sí, el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó mandó varias cosas. Y lo importante de todo esto es también las condiciones en las cuales se enviaron las obras porque es muy recordado que hace 35 años, justamente una muestra más o menos similar a esta con cuadros que salieron desde Uruguay, estando en Río de Janeiro se prendieron fuego. 70 obras se prendieron fuego, se perdieron. Todo justamente porque no se tuvieron en cuenta las medidas mínimas de seguridad y tampoco los seguros. Entonces, las condiciones en las cuales tuvieron que llevarse las obras desde Montevideo hasta Nueva York, estas muestras fueron realmente importantes y esta muestra que termina en febrero se va en ese mes a España. Bien. Perfecto. Buenísimo entonces, Jaime. Muchísimas gracias. Sigue viajando, Torres García. Sigue viajando. Muy bien, pasa un minuto de las 9.30, recibimos a Victoria Zangaro. ¿Cómo está, Victoria?